Hechos capítulo 3 Lo tienen todos Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Verso 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración O sea a las 3 de la tarde Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Cuando les rogaba que les diesen limosna Pedro con Juan fijando él en los ojos Le dijo Míranos Surraya esa palabra Míranos Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le firmaron los pies Y tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Y le reconocían Que era El que se sentaba A pedir limosna A la puerta del templo La hermosa Y se llenaron De asombro Y espanto Por lo que le había Sucedido Porque no oramos Al Señor Y le decimos Que nos hable Esta noche Padre del cielo Le damos gracias Señor Le pedimos Que usted se glorifique De una manera especial Dios En nuestras vidas Dios mío Los que estamos aquí Dios mío Esta noche Y aún los que están Viendo Dios mío Señor Ahí por las redes sociales Dios Señor Pedimos que Hable Dios mío Señor A nuestras vidas A nuestro corazón Dios mío Señor Y podamos recibir La palabra Dios mío Señor Que usted tiene Para nosotros Dios Señor Le damos gracias Señor Le adoramos Y le bendecimos Y le glorificamos Dios Señor Ponemos esta palabra Dios mío Señor En sus manos Para que usted Dios Señor La haga germinar Dios mío En nuestros corazones Dios mío En el nombre En el nombre de Jesús Dios mío Que esta palabra Señor Entre por la mente Y baje al corazón Dios mío Señor Para que sea puesta En práctica Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor Le damos gracias Amén y Amén Pueden sentarse Amados hermanos La frase que utiliza El apóstol Pedro Es una frase que Se pronuncia Frecuentemente Y es la frase Lo que tengo Te doy Y yo quisiera Preguntar aquí A todos los que estamos aquí Especialmente A los varones Que usted tiene Para dar Que usted y yo Tenemos Para darles A los paralíticos Y no me refiero A los paralíticos Que están lisiados De los pies Sino a los paralíticos Espirituales Que no han encontrado Aleluya El verdadero Significado Aleluya De lo que es Caminar En Jesús De eso Me refiero Así que Cuando Nosotros vamos A la historia Desde el capítulo Uno Del libro De los hechos De los apóstoles Momentos antes De Jesucristo Ser levantado Al cielo Al cielo Y que una nube Lo escondió Le dio A los discípulos La promesa En el versículo 8 Y le dice Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y me seré testigos En Judea En Samaria En Jerusalén Y hasta lo último De la tierra Y en el capítulo Dos Del libro De los hechos Se cumple Se cumple Esa promesa Que Jesús Le da En el capítulo Uno Dice que cuando Vino el día De Pentecostés Todos fueron Llenos Del poder Del Espíritu Santo De Dios En el capítulo Tres Es el resultado De la llenura De esa manifestación Poderosa Del Espíritu Santo A los discípulos En otras palabras El capítulo Tres Registra El primer Milagro Hecho Por los Apóstoles Porque Lo que sucedió En el día De Pentecostés Verdad De que fueron Llenos todos Del poder Del Espíritu Santo Hablaron En otras lenguas Eso no fue Hecho por los Apóstoles Pero este Milagro Gloria al Señor Fue el resultado De lo que ellos Recibieron En el día De Pentecostés Gloria al Señor Y que precioso Aleluya Y glorioso Sería Alabado sea el Señor Que nosotros Tuviéramos Esa experiencia Maravillosa Que tuvieron Los discípulos En el día De Pentecostés Gloria al Señor Y se volviera Alabado sea el Señor A repetir Gloria al Señor Pero no en una persona Sino en todos Los que estamos aquí Gloria al Señor Que Dios Enviara la promesa Del Espíritu Santo Para nuestra vida Y fuéramos llenos Todos del poder Y la gloria De Dios Aleluya Así que Para los discípulos No fue una sorpresa Lo que sucedió Y al Señor Se los había dicho En el libro De San Lucas Digo en el libro De los hechos En el capítulo 2 Versículo 43 A través del escritor De Lucas Dice la palabra Del Señor En el verso 43 Dice Y sobrevino temor A toda persona Y miren lo que dice Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Porque Ya ellos sabían Que lo que había sucedido En el día de Pentecostés Aleluya Era algo precioso Era algo glorioso Era algo que les había Venido a cambiar La vida a ellos Gloria al Señor Ya no eran Los mismos hombres Gloria al Señor Que se peleaban Por saber Quien era el más grande En el reino De los cielos Ahora estaban Gloria al Señor Llenos del poder Y de la gloria Del Señor Para enseñar Y predicar La palabra del Señor Y hacer milagros Y sanidad Y Dios se manifestaba A través de prodigios En el pueblo Ahora Yo quiero que nosotros Analicemos La condición De este hombre Y La condición De este hombre Quizás la podemos Comparar Con el estado Actual Del hombre Sin Cristo Jesús Paralizado Emocionalmente Y espiritualmente Por eso es que Dios Está buscando Hombres Y mujeres Que puedan Darle lo que Jesús Ya nos dio A nosotros Jesús 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 Nos ha dado Algo Precioso Y glorioso A nosotros Gloria al Señor Nos ha dado El evangelio Del reino De los cielos Y también Nos ha dado El poder Gloria al Señor Para testificarle A la gente Gloria al Señor De que haya esperanza Que Jesucristo Es la esperanza De vida Alabado sea El nombre Poderoso Del Señor Así que Hemos recibido De parte De Dios Así que La pregunta Es Que es lo Que tenemos Nosotros Como creyentes Como iglesia Para darle A los que están En la condición De aquel hombre Aleluya Y yo quiero decirles Que El tiempo En que nosotros Estamos viviendo Hay mucha gente Que ya perdió La esperanza Pero ustedes Yo estamos aquí Para decirle A la gente Que hay esperanza En Jesús En Cristo Hay esperanza Alabado sea El nombre Poderoso De Jesucristo Cualquier persona Aleluya Por las circunstancias Que sea Gloria al Señor Está perdiendo Toda esperanza Alabado sea El Señor Pero en Jesús Aleluya No se acaba La esperanza Gloria al Señor Hay esperanza Aleluya En el Rey De Reyes Y Señor De señores Jesucristo Es la esperanza De vida Alabado sea Dios Aleluya Yo quiero que usted Imagínese A este hombre Dice la palabra Del Señor Que era cojo De que De nacimiento Algunos Piensan Que tenía Entre 40 Un poquito Más De 40 Años Así que Imagínese Este hombre Ya se había Acostumbrado A que todos Los días Lo llevaran A A la puerta Del templo De la hermosa Para que Todos Los que Entraban Y salían Pudieran Darle Alguna Limosna Así que Este hombre No llegó allí Esperando recibir Algo Diferente Este hombre Llegó allí Gloria al Señor Para que alguien Le diera algo Monetariamente Alabado sea El nombre Del Señor Pero sabe Cual es Lo glorioso De Dios Que muchas veces Dios sabe Que no es Lo monetario Lo que nosotros Necesitamos Gloria al Señor Lo que nosotros Necesitamos Gloria al Señor Es un toque Divino En nuestras vidas Gloria al Señor Que nos sacuda A nosotros Gloria a Dios Y nos haga Aleluya Entender Que Dios Es grande Y es poderoso Para hacer Las cosas Aleluya Así que Lo que menos Esperaba Este hombre Era que sucediera Algo Porque Ya Había perdido Todas Sus esperanzas La Biblia No registra Que había ido A los médicos Ni nada De esas cosas Pero este hombre Ya estaba Conforme O sea Vivir Así por el Resto De su vida O sea Este hombre Ya estaba Conforme A morir En esa condición Porque Fue paralítico De nacimiento Así vivió Su niñez Su adolescencia Su juventud Y ahora Como adulto Gloria al Señor También así Que para él Aleluya Ya no había Esperanza Alabado sea El nombre Del Señor Hay gente Que piensa Que ya no hay Esperanza Para ellos Gloria al Señor Pero usted Y yo Tenemos algo Que darle Gloria al Señor Es la palabra Que nos dice Que si Hay esperanza Para ellos Gloria al Señor Jesús Otra de las cosas Que podemos Entender Es que para Dios No importa Cuánto tiempo Haya pasado Aleluya Para Dios No es significativo Que hayan pasado 40 45 años Viviendo En la misma Condición Para Dios Lo que cuenta Es el hoy Lo que él puede Hacer hoy Gloria al Señor Lo que Dios Quiere hacer hoy Alabado sea El nombre del Señor Y Dios Quiere hacer Algo precioso Y poderoso Aleluya Hoy en nuestras vidas Alabado sea El nombre del Señor Dios quiere hacer Algo poderoso En la iglesia Que él compró Con su sangre Precioso Él quiere hacer Algo Aleluya Especial hoy En nuestras vidas Aleluya Así que El verso 2 Dice que Le ponían Cada día A la puerta Del templo Que se llamaba La hermosa Para pedir Limosna Este hombre Había estado Ya Más De la mitad De su vida Esperando Que alguien Le diera Algo La razón Era Que por su Condición Física No podía Entrar Al templo Así que Se conformaba Con Simplemente Que lo Llevaran Cerca De la puerta De la hermosa Del templo Ahora Imagínese Usted Cuanta gente Entraba Y salía Del templo Cuanta Gente Lo vio En la condición En que estaba Pero Nadie Fijó Los ojos En él Nadie Quizás Se interesó Por él Quizás Lo más Que pudieron Hacer Era sacarse Un denario Gloria al Señor Y entregárselo En sus manos Pero no Les importaba La condición Gloria al Señor En que este hombre Estaba allí Gloria al Señor Como que no había Fe Gloria al Señor Los que iban Allá al templo Alabado sea el Señor Oh gloria al Señor Parece que le está Sucediendo lo mismo A la iglesia En estos días Gloria al Señor Parece que no importa Lo que está sucediendo Allá en el mundo Alabado sea el nombre Del Señor Yo quiero decirle Que nosotros Hemos recibido La fe De nuestro Señor Jesucristo Para darle Al mundo Fe Aleluya Así que tenemos La fe Para que ellos Vean A Cristo A través De nosotros Tenemos fe La que hemos Recibido De parte Del Señor Así que Mire lo que Sucede En el verso 4 Si usted me va Siguiendo Mire como se Se va armando Esto Dice la palabra Del Señor Pedro y Juan Fijando que Fijando los ojos Le dijo Míranos O sea Quienes lo vieron Pedro y Juan Pedro y Juan Le dice Míranos Y el Fijando Los ojos También en ellos Se quedó Mirando Ahora Piense Como se puso Este hombre Que pasaría En la mente De este hombre Cuando escucha Estas palabras Que alguien Le dice Mirados Este hombre Recobró Aleluya Quizás Alegría Gozo Y ha de haber dicho Esta gente Si me va a dar algo Aleluya Porque la Biblia Dice que les rogó Gloria al Señor Que les diera Alabados El Señor Quizás este hombre Le rogaba A los que entraban Al templo Y no le daban Gloria al Señor Y le rogó También A Pedro Y a Juan Que les diera Algo Alabado Sea el nombre De Dios Así que Cuando Pedro y Juan Les dice Míranos Aleluya Este hombre Se quedó Mirándolos Fijamente Y extendió La mano Para recibir Algo Mira hay gente Que se conforma Con recibir Algo Una miseria Por ahí Ahora Esta fue una Palabra Como de aliento Para que el hombre Decir Esta gente Si trae Esta gente Se me va a dar Si me dijeron Que Los vea ellos Es porque Esta gente Trae dinero El problema Es que Luego Pedro Dice No tengo Plata Y ahora Póngase a pensar Oiga Se le bajó La moral O sea Otra vez Quizás Este hombre Dijo Ya me engañaron Esto Como siempre Lo hacen Aquellos Que será Que los que Vienen aquí No traen Dinero Y él Con la mano Extendida Aleluya Para recibir Algo Gloria Al Señor Jesús Mire yo creo Que nosotros Necesitamos Extender Nuestras manos Gloria Al Señor Pero no Para recibir Algo De alguien Aleluya Ni del mundo Necesitamos Levantar Nuestras manos Al cielo Para recibir Lo que el Dios Del cielo Tiene para Nuestra vida Alabado Sea el nombre De Dios Así que El verso 5 Dice Entonces Él les estuvo ¿Qué? Atento Esperando Recibir De ellos Algo Así que El cojo Tenía razón Al Esperar Recibir De ellos Algo Pero Recibió Algo Mucho Mejor Así que Pedro Le dice Plata No tengo Oro Tampoco Pero hace Apenas Unos Dos Tres Días Sucedió Algo Poderoso En En Nuestras Vidas Estuvimos Ahí Aleluya Diez Días Esperando Aleluya Que Llegara Aleluya A nosotros Algo Que Había Sido Prometido Gloria Al Señor Y Llegó Gloria Al Señor Así Que No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Yo Recibí En El Aposento Alto Y Eso Es Lo Que Yo Te Voy A Dar Ahora Gloria al Señor Y En El nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y Anda Aleluya Mire Cuando Pedro Y Juan Le Dicen Al Paralítico Míranos Lo Que Ellos Querían Era Tomar La Tensión De Y No Solamente La Tensión Aleluya Sino Inyectar La Esperanza Que Ellos Tenían Algo Más Que Lo Que Él Estaba Esperando Déjeme Decirle Que Dios Tiene Mucho Más De Lo Que A veces Nosotros Los Hemos Conformado Aleluya A veces Nos Hemos Conformado Con Tampoco Que Dios Quiere Darlos Y Derramar Gloria Al Señor Cosas Aleluya Que Nosotros No No Hemos 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 Experimentado Alabado Sea El Señor Pero Sabe Que Lo Que Tenemos Que Hacer Aleluya Es Pedirlo Gloria Al Señor Es Levantar Nuestras Manos Al Cielo Gloria Al Señor Y Decirle A Nuestro Dios Señor Derrama La Bendición Que Tienes Para Mi Vida Alabado Sea El Nombre De Dios Dios Tiene Mucho Más Que Darlos A Nosotros Isaías Hace La Invitación A Mirar A Dios En El Capítulo 45 Versículo 22 De Isaías Mire Lo Que Dice La Palabra Del Señor Mira A Mí Y Sé Salvos Todos Los Términos De La Tierra Porque Yo Soy Dios Y No Hay Nada Más Aleluya Mire Dios Tiene Mucho Más Que Lo Que Usted Y Yo Los Imaginamos O Lo Que Nosotros Podemos Recibir De Alguien Aquí En La Tierra Gloria Señor Y Y Que Bueno Aleluya Que Alguien Aleluya Puede Extenderle La Mano Y Darle Algo Gloria Señores Pero No Le Solucione El Problema Gloria Al Señor Hay Alguien Que Si Soluciona El Problema Ese Se Llama Jesucristo Aleluya Jesucristo El Hijo De Dios El Que Está Sentado En El Trono De Dios Si Porque A Este Hombre Le Aliviaban El Problema Todas Las Veces Que Lo Ponían Ahí Que Lo Llevaban Al Templo Quizás Algunas Veces Llevaba Un Poquito Más Otras Veces Llegaba Un Poquito Menos Pero Siempre La Necesidad Estaba Ahí Pero Cuando Dios Hace Aleluya Cuando Dios Hace Lo Que Él Sabe Hacer Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ya No Se Tiene Que Hacer Lo Que Se Hacía Antes Alabado Sea El Nombre Del Señor Este Hombre Nunca Más Fue A Que Lo Pusieran Allí A La Puerta Del Templo Gloria al Señor Ahora Entraba Aleluya Saltando Y Alabando Y Glorificando Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Así que Varones Hay Muchos Paralíticos Esperando Que Usted Y Yo Nos Acerquemos A Ellos Y Les Digamos No Tengo Quizás Plata Para Darte Pero Hay Algo Que Yo Recibí De Dios Y Eso Te Lo Quiero Dar Alabado Sea El Nombre Del Señor Yo He Recibido Una Salvación Tan Grande Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Yo He Recibido La Llenura Del Espíritu Santo En Mi Vida Gloria al Señor Y Yo Quiero Compartirla Contigo Gloria al Señor Yo He Recibido Aleluya La Fe De Dios Aleluya Que Yo Quiero Tramitir A Ti Alabado Sea El Señor Yo Tengo Algo Que Dar A Mundo Aleluya Aleluya Pedro Como Lo Vimos En El Verso 6 No Tenía Dinero No Tenía Plata Pero Tenía Autoridad De Jesús Yo Quiero Que Quede Bien Claro Esto Aquí Que El Que Sanó Al Paralítico No Fue Pedro Porque Pedro Dice En el Nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda Alabado Sea el Nombre Del Señor Así Que Pedro No Le Dijo Gloria Al Señor Oh Levántate En Mi Nombre Porque Yo Vengo Poderoso Aleluya Gloria Lo que Si ellos Tenían Era Autoridad De Dios Para Reprender Demonios Y Para Sanar Pero En El Nombre De Jesús ¿A dónde Está Eso? Lucas Capítulo 9 Cuando El Señor Los Manda Que Vayan Prediquen Enseñen Sanen Enfermos Liberten A Los Demonios Hagan Lo Que Quieran En Mi Nombre Mira lo Que Dice Lucas Capítulo 9 Versículo 1 1 Y 2 Habiendo Reunido A sus 12 Discípulos Les dio Que Poder Y Autoridad Sobre Quienes Sobre Todos Los Demonios No En Algunos Por Allí Sobre 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 Los Demonios Y Para Sanar Enfermedades Y Los Envió A Predicar El Reino De Dios Y A Sanar A Los Enfermos Así 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 que Cuando Cuando el Señor Le dice Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros Aleluya Dios Los preparó Mucho Más Para Para que Hicieran Milagros Y Prodigios En el Nombre Del Señor Porque usted Cree que Los Los Religiosos Se Molestaban Con los Discípulos Porque Siempre Mencionaban El Nombre De Jesús Así que Ellos No se Molestaban Si Predicaban De Cualquier Cosa Pero Si Mencionaban El Nombre De Jesús Oigan Que Ellos No Creían Nada Gloria Al Señor Pero Quizás Aleluya Ese Nombre Los Hacía Temblar Y Por Eso Es Que Ellos Estaban En Contra De Ese Nombre Alabado Se El Nombre Del Señor Es Que En El Nombre De Jesucristo Los Demonios Tiemblan Alabado Se El Señor Oh Las Enfermedades Se Van Todo Se Va En El Nombre Poderoso Del Señor Oh El Drogadicto Aleluya Es Limpiado Por Ese Nombre Así Que Muchas Veces Lo Lo que El Hombre Necesita No Es Más Dinero Que La Economía Se Componga Sino Un Toque De Dios En Su Vida Y El Milagro De La Salvación Lo Que El Hombre Necesita Es Una Fe Viva A Través De Jesucristo Para Salir De La Condición En Que Se En En Con El Dinero Podemos Hacer Muchas Cosas Aleluya Y Podemos Satisfacernos Aleluya En En Algunas Áreas El Problema Es Que Todo Eso Es Momentáneo Es Pasajero Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Por eso Es Que El Señor Aleluya Cuando Encuentra Aquella Mujer Gloria Al Señor Sacando Agua Del Pozo Aleluya De Jacob Gloria Al Señor Le Dice Si Bebieres De Esta Agua Que Estás Bebiendo Vas A Volver A Tener Sé Pero Si Bebieres Del Agua Que Yo Te Voy A Dar Nunca Más Tendrás Sé Alabado Sé El Nombre Del Señor El Dinero Aleluya No Sacia La Necesidad Del Alma Aleluya El Que La Sacia Se Llama Jesucristo Aleluya Él Es Que Es Lo Que Tenemos Para Darles El Poder De Cristo Para Que Se Levante Pedro Le Dijo En El No Nombre De Jesús Con La Autoridad Que Él Me Ha Dado Levántate Así Que Usted Y Yo Podemos Mostrarles El Poder De Dios Para Que Ellos Se Levanten Aleluya Hay Gente Tirada Hay Gente Gloria Al Señor Que Ya No Quiere Avanzar Pero Usted Yo Gloria Señor Podemos Mostrarle El Poder De Jesucristo Gloria Al Señor Para Que Ellos Puedan Levantarse Y Continuar Caminando Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Hay Gente Gloria Gloria Al Señor Que Estuvieron En Las Iglesias Gloria Al Señor Y Están Ahí Paralíticos Gloria Al Señor Porque Se Cayeron Gloria Al Señor Pero Usted Yo Tenemos Gloria Al Señor El Poder De Jesucristo Para Que Ellos Se Levanten En El Nombre De Dios Ahora Quien Los Va Levantar Hay Hay Algo Curioso Que Quizás Si Algunos De Nosotros Hubiera Sido Digamos Que Hubiéramos Orado Por Ese Paralítico Hubiéramos Hecho La oración Y Lo Hubiéramos Dejado Ahí Pero ¿Sabe Lo Que Hizo Pedro Dice Que Le Extendió La Mata Y Lo Levantó ¿Sabe Por Que Porque Ese Hombre Por Esos Cuarenta Y Pico De Años Que Había Estado Así Tenía Tullido O No Se Como Se Llama En Otros Países ¿Verdad? Estaba Tullido Todo Aleluya Así Que Eso Estaba Pero Cuando Pedro Aleluya Lo Levanta Gloria Al Señor Esa Tullidez Aleluya Parece Que Se Fue En El Nombre Poderoso Del Señor Porque La Biblia Dice Que Se Le Afirmaron Las Rodillas Alabado Sea El Nombre De Dios Ojalá Que Aquí No Aquí No Hayamos Tullido Verdad De Aquí Yo Creo Que No Hay Porque Como No Se Acostumbra Arrodillarse Y Estar Allí Arrodillado No Hay Tullido Aquí Pero Así Que Pedro Lo Levantó Y Que Dice La Palabra Del Señor Mire Lo Más Poderoso Del Milagro Que Sucedió Es Que El Hombre Que Nunca Había Entrado Al Templo Entró Ahora Hay gente Que Entra Al Templo Pero No Pasa Nada No No Pero Este Hombre Entró Al Templo Pero No Entró Aleluya Solo Para Ver Ahí Gloria Al Señor El Templo Este Hombre Aleluya Cuando Entró Al Templo Comenzó A Saltar Alabado Sea El Nombre Del Señor Oh Alabado Sea Dios Aleluya Este Hombre Ya No Estaba Paralítico Más Aleluya Mire Este Hombre Tampoco Había Cantado Alabado Al Señor Este Hombre Estaba Preocupado Si Iba A Recibir Algo Él No Estaba Preocupado Para Ver Si Aprendía Las Canciones Que Cantaban Allá Gloria Al Señor Allá En El Templo Si Es Que Cantaban Gloria al Señor Pero Cuando Entra Al Templo No Solamente Dios Le Soltó Las Rodillas Paralizadas Sino Que Le Soltó La Lengua Le Soltó La Lengua Gloria Al Señor Porque Comenzó A Alabar A Dios Aleluya Gloria Al Señor Ah Es Que Cuando Venimos A La Casa Del Señor Dios Tiene Que Soltar La Lengua Gloria Al Señor Para Que Podamos Adorar Y Glorificar El Nombre De Dios Aleluya Aquí Hay Gente Adoradora Gloria Al Señor Y Si No Hay Aleluya Vamos A Comenzar Adorar A Dios Aleluya Aleluya Usted y yo Tenemos Algo Que Dar Voy a pedir A los Músicos Que Pase Cuando Jesús Tiene Esa Reunión Con Los Disípulos Y Les Da La Gran Comisión El Señor Les Dice En El Verso 18 Del Capítulo 28 De Mateo Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Y Él Dice Por Tanto Vayan Y Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolas En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Estas Cosas Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Iglesia El Señor Está Con Nosotros Alabado Sea Dios Aleluya El Verso 7 Dice Y Tomándole Por La Mano Derecha Le 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 Se Le Afirmaron Los Pies Y Tobillos Lo Que Dios Hizo Es Poderoso Renovó Los Huesos Muertos De Este Hombre Que Desde Ese Momento Comenzó A Caminar Y Asaltar Y Adorar Al Señor Habrá Algo Imposible Para Dios Que Dios No Pueda Sanar De Nuestras Vidas El Verso 8 Dice Y Saltando Se Puso En Pie O O sea Cuando Pedro Le Extendió La Manos Un Brinco Y Saltando Se Puso En Pie Y Anduvo Y Entró Codellos En El Templo Andando Y Saltando Y Alabando A Dios Que Maravilloso Lo que Dios Hace Verdad Mire este Hombre Recibió Dos Milagros El Milagro De La Tullidez De Los Pieces Y El Milagro De La Salvación Porque ¿Sabe Quienes Son Los Que Adoran Alaban Son Los Que Han Sido Salvos Son Los Que Han Recibido A Jesucristo En El Corazón Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Oh Gloria a Cristo Este Hombre Tuvo Que Haber Recibido Algo Especial Dos Toques Gloria Al Señor El Toque De Sanidad Y El Toque Aleluya De Dios Para Salvarlo Adorado Sea El Nombre De Dios Ese Es El Dios Al Que Usted Yo Servimos Aleluya Y Es Poderoso Y Grandioso Hace Milagros Y Prodillo Y Maravillas Y Está Aquí Esta Noche Gloria a Dios Para Sanar Yo no sé La condición De nadie Aquí Ni Ni Siquiera No sé La motivación Por la que Usted vino Aquí Quizás no Tenía planes De venir Pero a última Hora Decidió Venir Porque trae Condición Pero ese Mismo Dios Que Sanó Al Paralítico Que Le Presentó Pedro Es El Mismo Que Está Aquí En Esta Noche En Este Altar Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Oh Alabado Sea El Señor Y El Altar Esta Noche Está Abierto Aleluya Para Aquel Que Quiera Aleluya Venir Aleluya Y Buscar La Presencia De Dios Aleluya Y Si Usted Aleluya Necesita Un Milagro Dios Puede Hacer Algo Ahora Mismo En Este Instante Alabado Sea Dios Gracias Aleluya 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 Jesús Levanto Mis Manos Aunque No Tenga Fuerza Levanto Levanto Manos Aunque Tenga Mil Problemas Tenga No Tenga Gracias.